Socios conductores de la plataforma Uber han preparado una pequeña sorpresa este sábado 30 de abril para los niños y niñas de Tuxtla Gutiérrez. Cuando estamos trabajando, vemos muchos niños en la calle y nos dio la oportunidad de que mañana que es Día del Niño, pues juntarnos y comprar juguetes para poder regalarles a los niños que están en la calle, que no tienen posibilidad de adquirir un juguete y pues regalarles una sonrisa aunque sea un día al año. Acá todos los socios de Uber nos estamos organizando para llevarles juguetes y también van a haber payasos. Hasta ahora, comentan, han reunido cerca de 400 juguetes y esperan que estos vayan en aumento al paso de las horas, inclusive mañana mismo cuando hagan la entrega en el Parque de la Marimba. Pues ahorita lo que hemos podido juntar son pelotas, juguetes, en sí la mayoría sin baterías, que no deben incluir. También por ahí tenemos un amigo consiguió que va a llegar un payasito, me parece hacer ahí un show infantil para los niños. Somos alrededor de 100 personas que nos dedicamos exclusivamente a trabajar en el Uber, no hay nadie más que nosotros y familiares, amigos cercanos que nos apoyaron para comprar, cooperando, donando juguetes. Invitan a la sociedad en general a hacer su aportación si así lo prefiere. Adelante, bueno, para la aportación de juguetes es bienvenido a toda la sociedad. Esto es más que nada para poder ayudar a los niños, como bien dije hace rato, de escasos recursos, para que realmente se la pasen bien y puedan disfrutar también del evento. Aseguran que la intención es precisamente retribuir a la sociedad el apoyo que han tenido en estos meses. La idea es de que la sociedad ahora sí que entienda el beneficio que ellos nos dan, regresar un poquito de eso que nos aportan ellos. Hasta ahorita en ese aspecto no hemos tenido respuesta ni negativa ni positiva por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Seguimos en espera de que salga algo a favor de nosotros. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias.